¡Hey que pues gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bienvenidos a Infamous y First Light Así que ahorita la cámara va a estar ok, apagadito por un momento, así que vamos a ver de duro Después de hacer destrozos en la ciudad durante la noche en busca de mi hermano, terminé en lo que quedaba de nuestro bote Fue allí donde lo conocí, él también buscaba a Brent Disculpa, cariño, lo siento, ¿has visto un hombre con una cresta por aquí cerca? Espera, ¿tú conoces a Brent? ¿Estás con esos rusos? ¿Los aculan? Oh, cielos, no ¿Dices que ellos son los que hicieron esto? Maldición, siempre secuestran a mis empleados ¿Secuestro? Espera, ¿sabes dónde lo tienen? ¿Puedes llevarme? No te entusiasmes, linda, estoy seguro de que no quieres quedar en el medio de todo este problema No sé qué arreglo tenías con Brent, pero... Es mi hermano, ayúdame ¿Hermano? ¿Eres Fetch? Soy Shane Shane ¿Sabes? Brent nunca me dijo que su hermana era una chica tan bonita Por favor, solo dime dónde buscar En el lado este, principalmente Gracias Y si recuerdas algo más, llámame al teléfono de Brent, ¿de acuerdo? Sí, sí, seguro, lo que tú digas, cariño Solo asegúrate de encargarte de eso, ¿de acuerdo? Tengo que preparar esta ciudad para mi verdadero yo Necesito neón, mucho neón Tengo una vez que se puede acatelerme al ¡Ali! ¡Ali! Hey, hola Fetch Te antearía el terreno con mis detectores Pero estos ancuran están irascibles Debemos seguir rápido a la pista Bien, voy a buscar un poco de gas de neón Hey, hey, polvorita Nunca se inhala gas como a cualquiera, pero... Es un truco que aprendí en Jersey El gas me permite correr locamente rápido ¿Es cierto? Bueno, voy a tener que creer en tu palabra, Conductora. Tus secretos tienes bajo la capucha. ¿Cómo chingados todo el poder de saltar acá en los F.A.G., si pasaron dos años, me callo. Solo juegale, solo juegale, solo juegale. Vamos a ir. Si, es suficientemente grande. Pero el neón, ok. Vamos, déjalo salir. ¿Por qué quieres, hermano? Un neón perezoso, conviértete en algo útil. ¿Qué? ¿Puedo conseguir eso? ¿Eh? Vamos a montar el pedo. Recoger el neón para ganar puntos de habilidad. Sirve como refuerzo. Necesitaré toda la potencia que pueda conseguir. Ok. Me extraño, saben bien. Oh, es grande y se mueve. ¿Quieres? Fetch, cariño. ¿Tuviste algo que ver con ese espectáculo de luces en la aguja? Te lo dije. Oh, debo irme. Usaba para la derecha. Entre esas nubes pasaré como un rayo. Suculento maná de neón. Te tomaré todo. ¿Dónde vas? Me perdí esto. Sí, diablo. Cueva. Uff. Saben cuando corren. En los versionales y otros contenidos adicionales se pueden ver desde el mapa. Pusando, ok, me pasa. ¡Tan vidaña, cretino! ¡Ja, ja! Fetch, cariño. Mis detectores encontraron algo. Un gozo. Caramba. Bien. Los Akulan están a punto de recibir muchas armas. Si me ayudas a robarlas, haré que 50 hombres armados salgan a patear puertas en busca de Brent enseguida. Genial, gracias. Y suficiente con los detectores. Lo entendí. Eres despreciable. Es lo tuyo, pero... Cambiemos de tema. Por ahora. Ay, güey. Estoy ahí curado, eh. Hola. Luego. Vamos a llegar a Dios. De Dios lleno a robarle las armas a los... A los... A los... Como quiera. Fetch. Mi camión está cargado. ¡Vámonos! Eh? Creo que activé una alarma cuando entré por las armas. Si los Akulan nos alcanzan. Será mejor que cubras mi trasero. Vámonos. Todo estará bien. ¿Los ves, cariño? Si descubren que fui yo el que robó esto, habrá una retribución que me gustaría mucho evitar. ¡Vamos! Tienes a una conductora de tu lado. Están fregados. Les llevaremos estas armas a tus hombres y las usarán para llegar a Brent. Todo está bien. Esta me retó la forma. Gracias. ¡Se roban nuestras armas! ¿Eh? Quédate cerca. Los tengo. ¡Puátenle a la conductora! ¡Puátenle a la conductora! No, no, no. No, no, no. Este me acuerdo con la prueba de la misión donde tuvo... Ah... Esa es una misión igual que esta. Aunque nada, cariño. Fetch. Lanzo cohetes. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Buenita! ¡Guau! ¡Agua! ¡Sí! ¡Lanzo cohetes! ¡Ya! ¡Estamos bloqueados! ¡Me desharé del camión! ¡Cubre mi huida! ¡No! ¡Manten la calma! ¡Despejaré el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Venale! ¡Espérate! Eso estuvo demasiado cerca. ¡Ah! ¡Sí, conducía! ¡Ah! ¡Policías! Deberíamos ocultarnos solo un momento. Dame tiempo para recargar. ¿Quién? Bueno, conozco el lugar. Creo que está despejado. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Esto es una locura! ¡Madre! ¿Quién les dio una licencia a estos hijos? ¡Ah! ¡Lo ven! ¡Por esto la gente no les roba cosas a los Akulan! ¡Intentaré cortar camino por el parque! ¡Eres una protectora! ¡Ah! ¡Sí, señor! Ya casi lo vamos a morir. ¡Ah! ¿No hace otra cosa? ¡Eres negra! Pues... Pues... ¿Qué les digo? Pues... ¡No! ¡No pasó nada! ¡Aquí no pasó nada! ¡Bien! ¡De nuevo en la calle! ¡Debería estar todo bien! ¡Oh, no! ¡Estos tífos no se rinden! ¿Alguna idea? Tengo un plan de escape. Tengo que esperar el momento. ¡Dway! ¿Tienes listo el autobús? Te veo. Voy hacia allá. ¿Un autobús? ¿Quién era ese? ¡Ese era el refuerzo previsto! ¡Ese era el refuerzo previsto! Tengo a Brent. Tengo a Brent. Él mantiene mis pies sobre la tierra y mi perfil bajo. ¡Bien! Fin del camino. Descargaremos aquí. ¡Me parece bien! Vamos. Fuimos un equipo sensacional en las calles. Imagina lo que seríamos en la cama. Si no armas a tus muchachos y haces que busquen a Brent, haré que termines en la cama. Se ha completo robar al enemigo. ¡Ey! 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 ¿Qué tal si te dijera que ya tengo a algunos de mis muchachos preguntando por tu hermano? Te enviaré la posición de ellos. Es posible que hayan oído algo a esta altura. Pasas de despreciable a agradable con una simple oración. ¿Cómo lo haces? ¡Ah! Nací y crecí en Texas. Que pasión, que pasión. Ahí me voy, ahí, ahí va. Me va bien. Ok, aquí estábamos donde el techo, neta. Ya sabía. Ya sabía. Tienes que necesidad de proteger a los hombres sobre Che. Ok. Ok, ya hice mi estupidez. Ahora vamos al alienígena. Oí que uno de mis muchachos fue interceptado por los Akular cuando buscaba a Brent. Lo siento, cariño. Debo hacer que mis muchachos regresen. Es demasiado peligroso. No, no, lo protegeré. Dile a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent. ¿Qué? No puse atención yo. ¿Qué decía? Oh. No, no. No, no. Esto funcionará. Te dispararé cuando abra. Debo ser rápida. Bueno, me alegra escuchar que eres buena para esto, porque otro de mis muchachos fue interceptado Me encargaré de eso, envíame su ubicación O sea, que está protegiendo a los de droga Ok, ¿en serio? Ok, ¿dónde está? ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! Sí, son los que hacen las drogas y te operan Las drogas, bichón Oh, ¿lo salvaste? Gracias a Dios, necesito toda la fuerza que pueda conseguir Mira, si están interceptando a tus muchachos, aprovechemos eso Hagamos que todos se dirijan al restaurante Olas en el muelle Me esconderé en el techo y derribaré a los Akulan cuando aparezcan Sí, sí, no está mal Bien, entonces, yo podría quedarme detrás de Olas con un camión Y una vez que abra fuego, recogeré a mis muchachos y nos largaremos Ok Ok Oh, sí, antes de que... Acá... Bueno, ahorita está... A ver... A ver... Saben lo que quiera decirles Bienvenidos a la picadora de carne, chicos Shane, capté su atención Ha salido a tus muchachos Sí, señora ¿Qué tomas? Bueno, pues... Venga, sí A ver el papadito... A ver papadito ese... A ver papadito ese... A ver papadito ese... Ay, ya se me dio un chavo... Y pedo... Pedido... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No soy un monstruo Yo solo... Tengo que ayudar a mi hermano A veces pierdo la cabeza sin él Entonces, señora, está de suerte Uno de los hombres que salvaste Escuchó que un teniente de los Akulan hizo una colección en Georgetown Ahora, si encontramos a este sujeto en videos de vigilancia Es posible que podamos rastrearlo hasta el lugar donde tienen a Brent De vez en cuando, estás bien ¿Eso quiere decir que vas a dejar que este vaquero se suba al toro? Los toros son todos machos, amigo Sí, sí Lo que tú digas Eh, esa es la terraza donde vive la... 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 esta morra Aquí hay una... No hay algo Sí, antes de vivir aquí Aquí había sus cosas y tal... Estamos... Estirar al traficante sigue rastros de... No hay una traficidad de humanos Hola Ah... hola Fetch, hola Ah... mi nombre es Jenny Trabajo para... con Jane Se supone que debo ayudarte a rastrear a un teniente de los Akulan ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras de la ciudad Dame sus identificaciones, así sabré dónde buscar grabaciones de video Envío la ubicación donde el sujeto fue visto por última vez Perdón, ¿identificaciones de cámaras? ¿Quién dijiste que eras? Jenny, trabajo para la ciudad y... a veces para Jane La identificación mediante cámaras es como un código QR Puedes buscar utilizando tu teléfono, envíame esa información y buscaré este tipo en las grabaciones de video Tenemos un... software de reconocimiento facial de asesinos Es un poco escalofriante Ok... la Jenny Ok... hackear Equipo, ¿cuál es eso? Ese es nuestro muchacho Síguelo Usa las cámaras individuales para descubrir hacia dónde fue Lo siento, no puedo hacer un escaneo del sistema, pero voy a dar la alarma aquí en el trabajo Ah, gracias, 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 gracias Ah, que chingas, tengo acá, ¿eh? Tengo que perseguir al vato, pero ¿dónde está el vato? A ver... Maquear ¿Qué estamos buscando aquí? Hoy que los aculan tienen algún tipo de refugio donde mantienen a los prisioneros Los seguiremos, él nos llevará al lugar ¿Y Shane? ¿Qué trato tienes con él? Bueno, estás buscando a tu hermano Yo necesitaba otra cosa Ahora cuando llame Jane, lo ayudaré Debo tener mucho cuidado aquí en el trabajo Diablos, ¿qué necesitas? Solo, no te metas demasiado con este tipo de cosas ¿Qué? Hoy temprano Diablos, camino equivocado Ahí está, ahí está, ahí está Entonces, ¿quién es este tipo? Trafica humanos para los aculan ¿Trafica humanos? ¿Como si fueran esclavos? Sí, creo que está siguiendo a esa chica ¿Hora de volver hacia atrás? No, no se supe 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 Vamos a, aquí ahora el tú Escaneando Hora de volver hacia atrás No, no se supe No, no se supe No, no se supe No, no se supe Ahí va Ahí va el hijo de boya Que rojo carnal Subió por esos escalones Luego se echó para acá Parece que tenemos una suerte de escena del primen aquí Enhorabuena escanear esta cámara What? A la verdad Acaba de... Acaba de matar a ese tipo Y estos son los hombres que tienen a mi hermano Ok, pues para acá Y salió corriendo para acá Ok Tenear Nada ¿Para acá salió corriendo? Ok A ver si ahí va Esto no puede terminar bien ¿Por qué quieres amor? Ya la entiendo Ya la entiendo Ya bailaste No, ya bailaste Ni modo No, aquí estás Grátate Dime la mano ¿Qué? Ya aquí no dije nada ¿Qué pedo? Simplemente se la llevaron Espera Parece que se le cayó algo Esto le pido que hayan dejado Un día Hola Jenny ¿Ves que puedes descubrir a dónde va ese tipo todo el día si tuviera su teléfono? Claro, puede llevar algo de tiempo Solo necesito una copia de su tarjeta SIM La enviaré Vamos a rescatar a mi hermano y a terminar con estos imbéciles al mismo tiempo Lo completarás De rastrear al Tropicante Muy bien Bueno gente hasta aquí la pelea de hoy De Infamous First Lines ¿Verdad? Ya saben Comparte la acción favorita Nos vemos en el siguiente video de Infamous Dios Ya saben Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!